¿Cómo fueron construidos los gigantescos tólmenes y medigires de la prehistoria? Estos enormes bloques de piedra que se levantan desde hace milenios en diversos puntos del planeta son uno de los más grandes enigmas de todos los tiempos. La ciencia ha dado distintas explicaciones sobre la forma en que fueron construidos estos monumentos. Compuestos por rocas que pesan a veces cientos de toneladas, pero estas explicaciones no resultan satisfactorias. ¿Cómo no hubieron nuestros antepasados, esas impotentes moldes de piedra, sin recursos técnicos, máquinas de ninguna especie, como fueron creados los monumentos de Stonehenge, Locke-Mariaker, Pierres Plathes, St. Michael, si se ha sido el tan lejos de los yacimientos de piedra que fueron elegidos? Sattlingus decía en conocer cómo se provoca el vacío por medio de sonidos para lograr así el levantamiento de grandes pesos. Muchos siglos después de hecha esa afirmación, Cundey, en 1895, descubrió que determinados sonidos pueden producir efectos similares a los de una bomba. Y 25 años después de que Kelly hubiera expresado su teoría, esto es, en 1920, circuló una extraña obra que llevaba el semantivo título de Tratado sobre el Fuego Cósmico, Bahatma, Dut Chil, y en el órgano de sus páginas de ese libro se leía lo siguiente. Las calles que gobiernan la creación de grandes construcciones y el desplazamiento de pesos considerables serán ya comprendidos en términos de sonidos. El ciclo regresa y en el futuro varias noches aparecerán las apuntadas de los habitantes de Lemuria y de los principales atlantes que sabían levantar masas enormes. La comprensión mental del método se desarrollará. Aquellos constructores conocían el secreto de crear un vacío gracias al sonido que ellos emitían. El sonido relacionado con el levantamiento de grandes pesos no resulta en tanto absurdo tal hipótesis. Probablemente, el pensar que con rotas musicales es como se erigieron estos grandes monumentos. Sin embargo, si prestamos la debida atención a esta hipótesis del sonido, nos encontramos con que ya en la Biblia se hablaba de esto. Incluso tengo un buen ejemplo del uso de estas ondas sonoras al referirse a unas trompetas que produjeron el sonido del cual, creciendo progresivamente, derrubó los gruesos muros que rodearon la ciudad de Hénico. Lo notable del hecho bíblico es que investigaciones realizadas en los últimos años han demostrado que la historia de los muros de Hénico, que durante muchos siglos se consideró una fantasía de los autores de la Biblia, fue un hecho que usan irrealmente, ya que estos, al parecer, se habían desplomado a causa de golpes. Todo esto a partir del análisis de estas ruines. ¿Acaso en verdad el uso del sonido habrá tenido que ver no solo con Hénico, sino también con los grandes monumentos de piedra que nos miran enigmáticamente desde el pasado? Es que la aparentemente absurda tesis del sonido podría explicarnos la construcción de estos dolmenes y mengires. En el aeropuerto de Taupmer, Sussex, sur de Inglaterra, una casa house de reyección atravesó el muro del sonido. Nadie pudo imaginar entonces que la onda sonora que produjo desplazaría dos centímetros la pared en una casa situada a varios kilómetros de distancia. Ese incidente, al igual que la rotura de vidrios y la cuartadura de techos y paredes en las zonas urbanas situadas en la centenía del aeropuerto, vendría a demostrar que aunque aparezca absurdo, efectivamente, el sonido posee facultades que le permiten influir sobre la materia vigorosamente de un nodo que no hubiéramos sospechado tiempo atrás. Sin embargo, a pesar de los datos obtenidos, no estamos empeñados en demostrar que es precisamente el uso del sonido el que tenemos la ericción de algunos de los grandes monumentos de la antigüedad. El propósito es únicamente tratar de explicar por qué no creemos que la teoría comúnmente aceptada del uso, tanto de polias primitivas como de troncos de árboles, nos explica el traslado de grandes bloques de piedra. Algunos de ellos con un peso más de dos mil toneladas, que se encuentran diseminados en casi toda la superficie del planeta. La referimos, entre otros, a la terraza de Baden, a la fortaleza peruana de Saksahuaman, a la antiquísima ciudad de Tlauanaco, a Stalkish, a los dórmenes y mejillas encontrados en Francia, Inglaterra y en España. Comúnmente se le llama dórmen a una construcción supuestamente primitiva, que consiste en una gran piedra plana sostenida horizontalmente por dos o más piedras colocadas de manera vertical. Y mejir es el nombre que se le da a una gran plancha alargada clavada en el suelo. Hecho esta comparación podemos identificar y clasificar al momento de referirnos a estos monumentales colosos que se dirigen. Con el objetivo de hacernos entender mejor al hablar de las construcciones megalíticas, lo haremos igualmente en dos partes. La primera de ellas será dedicada a los dórmenes y los mejires, ya que se supone que este tipo de construcción es uno de los más primitivos de que se sirve el obro para levantar grandes monumentos. La segunda parte la dedicaremos a la elaboradísima e impotente construcción, como la que se conozco en Perú y la pirámide de Shilton. Que a todas luces parecen ser menos primitivas que los ya mencionados dórmenes y mejires, pero para llevar a cabo nuestro propósito, principiamos por decir que lo más importante al hablar de dórmenes y mejires es recordar que algunos arqueólogos sitúan su construcción 5.000 u 8.000 años antes. Por lo tanto, no podemos perder de vista que en aquel entonces se vivía en Europa en el Paleolítico Superior y que la tecnología del hombre apenas estaba naciendo. Sin embargo, en la zona de Piersplatz, en Francia, encontramos un dórmen gigantesco que se asemeja a una gran cueva fabricada con gigantescas piedras, usadas tanto en el techo como en los costados de la impresionante construcción. Por qué razón, hombres que vivieron hace casi 100 siglos y que apenas poseían la habilidad superior para desbastar abruptamente una piedra, son al mismo tiempo los creadores de esta colosal arquitectura. ¿No sería más lógico que una civilización que no conocían ni la rueda ni la polea simplemente hubiera puesto piedra sobre piedra para formar las paredes y una techumbre de trombos y ramaje? Y denocen así, ¿cómo explicaros que las habitaciones humanas de ese periodo sean las primitivas tiendas de madera y piel que se forraban? Pero, dejemos de hacernos preguntas y veamos el gran mejil de Locke-Marriacar. Esta gigantesca piedra pesa 350 mil kilos, es decir, 7 toneladas más que el ovenisco de la Concordia situada en la plaza de ese nombre, París. Y sí, como todos sabemos, fue necesario un gran esfuerzo técnico y científico de hombres para ponerlo en su lugar. Como explicamos, lo que tuvieron que hacer, remotos antepasados nuestros para transportar y cortar un colosal bloque de piedra de 22 metros de alto. Pero esto no es todo. El gran mejil de Locke-Marriacar fue desvastado, manipulado y transportado hasta la pequeña colina en que se encuentra. Y no es verdad que el hecho de que el gran mejil lo hayan erigido en una colina viene a aumentar el número de absurdos en torno a los megalíticos. Entonces, traerlos a un terreno situado en lo alto aumenta aún más las dificultades que tuvieron que vencer sus constructores. Para tratar de explicarnos el índima, supongamos por el momento que tal y como lo dicen algunos acuérdicos, efectivamente los primitivos se valieron de troncos para que, rodando sobre ellos la gran piedra, pudieran ser trasladados. Solo que para suponer eso tendremos que preguntarnos, ¿cómo lograron ponerla encima de todos los troncos? ¿Acaso estando en posición horizontal en el suelo? Si fue así, ¿cómo la levantaron para colocarla encima de los troncos? ¿Acaso usando poleas? No, no creemos en las poleas porque pensamos que el hombro primitivo no había diseñado ninguna tan apta para tal fin, o por lo menos los restos que se han encontrado de él no nos indican lo contrario. ¿Acaso usando palacas para ir colocando debajo del mejir los troncos? Preguntámonos cuántos hombres serían necesarios para levantar la gigante escamole de piedra. ¿Acaso 3.500 de ellos, suponiendo que cada uno pudiera levantar 100 kilos? Aceptemos esa hipótesis y supongamos que realmente se necesitó esa cantidad de hombres. Ahora bien, ¿qué terreno en torno del mejir ocuparían esos 3.500 hombres para tener libertad de movimiento? Calculemos un metro cuadrado para cada hombre, lo que nos da un total de 3.500 metros cuadrados. Y 3.500 metros cuadrados nos dan un área de casi 60 metros de largo por 59 de ancho, o bien 25 metros de ancho, que es casi el tamaño del mejir, por 140 metros de largo. Es decir, dos de los costados del mejir quedarían situados a 70 metros del límite de este cuadradón. ¿En qué podría ayudar un hombre situado a 70 metros del mejir? ¿Acaso es considerable el uso de palancas de ese enalgo? Por supuesto que no. Sin embargo, supongamos que se fue excavando el terreno situado debajo del mejir y que esta operación se hizo desde el centro de la gran piedra, hacia los lados. Con el objeto de que nunca perdiera su equilibrio. Imaginémoslo finalmente, que se lograran colocar debajo de la piedra suficientes troncos como para que les sirvieran estos de superficie de rodamiento. Entonces, lógicamente, nos encontraremos con que los troncos estarían colocados en un hoyo y que esto de por sí dificultaría mover la carga. Así que supongamos que el terreno fue arreglado convenientemente y que se hizo una primitiva calzada para sacar al gran mejir del hoyo y que se encontraba con lo que reservamos tanto los problemas relacionados con la posibilidad de colocar los troncos de agua debajo de él como lo relativo a la posibilidad teórica de que mediate la fuerza de 3.500 hombres. La gigantesca mole pudiera comenzar a moverse de ambos a su destino, pero aquí nos volvemos a encontrar con otro problema. Para mover tanto el gran mejir de Lopmarieter como todos sus grandes compañeros los troncos de agua que les sirvieron de vehículo, aquellos tuvieron que girar sobre ellos mismos, es decir, debieron rodar, igual que los en las ruedas de cualquier vehículo. Y con más que los técnicos podían rodarse de superficie áspera, se le ponía otra superficie a una sáspera y enormemente pesada que era el cuerpo de la piedra, es decir, había una gran fricción entre piedra y rodillos. El peso del mejir, su aspereza y la aspereza de los troncos producen lógicamente una acción de frenado, por lo tanto estos hechos físicos parecen invalidar la famosa teoría de los troncos. A menos que aceptemos la hipótesis del inglés Hop Tail, este estudioso hablaba de que las piedras no se follaban directamente sobre los troncos de árbol, sino más bien en una especie de primer colchón. Este colchón estaría constituido por una especie de molde, cuya parte posterior encajaría de alguna manera con el caprichoso relieve de la cara del mejir. Solo que lógicamente para hacer un molde de, deberíamos pensar que el mejir tendría que girar en su propio eje, de tal manera que la cara antes poco arriba quedara boca abajo sobre el colchón de madera apoyado en los troncos del agua. Ante tal técnica, nuestro anterior hipótesis de que se hubiera excavado debajo de la cara que estaba contra el suelo, dejaría de ser válida. Por lo tanto, nos quedan dos posibilidades. La primera de ellas sería que la cara del mejir que irá a apoyarse contra el molde estuviera poco arriba, o bien de lado y de ella se tratara de hacer un molde. Pero dicha técnica sigue planteando el problema de cómo se logró colocar una piedra de 350.000 kilos de peso sobre el molde de una de sus caras para lo cual hubiera sido necesario primero levantar el nube o depositarla con gran cuidado sobre su colchón. Pero como dicha técnica nos parece impracticable, la segunda posibilidad que nos queda es que el molde se hubiera tomado cuando la piedra en posición vertical se hubiera comenzado a desbastar en la cantera. Ahora bien, si la piedra estaba en posición vertical, nos preguntamos una cosa muy simple. ¿Cómo logró esa cultura primitiva ir inclinando una piedra con peso de 350.000 kilos con la suficiente precisión como para lograr que una de sus caras encajara precisamente con su molde? Por otra parte, y aun suponiendo sin conceder que tal proeza se llevara a cabo, resultaría lógico que un colchón liso sobre el que se apoyaban a cada regular del mengir permitiera a los rodillos que estos rodaran con una gran libertad, pero no es así. Y creemos esto, porque la hipótesis de Hottet lo resolvió una alegre teoría que sería realizable exclusivamente, como lo indica el investigador I. Michael. Esto, en el mejor de los casos, se trataba de piedras con un peso no mayor de 50 toneladas, solo que la mayoría de esas piedras utilizadas en los mengires rebasan sobradamente los 50.000 kilos. Por lo tanto, ¿cómo resolvemos el problema físico y mecánico de mononitos como el de Locke-Maria Kerr, el de Manel Ritual, el de la isla del melón en pospoder, el de Manelud y el de los informes y gigantescos mejiles de las alineaciones de Erdbein y muchos otros tantos? Tal vez si no tomamos en cuenta la tesis de Hawk Taylor y aventuramos otras en busca de una solución del enigma. Pensemos en la posibilidad de que la cara del mengir no fuera tan irregular como para apoyarse sobre un colchón, tal y como hemos supuesto, por lo tanto, se podría pensar en que la cara inferior del mengir se apoyara directamente sobre los anillos de madera, solo que para que tal su posición resultara, deberíamos pensar en esa cara debiera estar lisa y llana como un espejo. Solo que a pesar de esa regularidad de la cara, de esa parejura en su acabado, sería necesario contar con un elemento más entre la cara del mengir y los rodillos, y este elemento es una lubricación tal entre la cara del mengir y los rodillos que permitiera girar sobre sí mismos a los troncos como un mínimo de roce. Solo que esta desesperada solución resulta absurda lógicamente, puesto que si la cara de piedra que descansaba sobre los rodillos era tan lisa como un espejo para evitar el roce de los rodillos, como es que los primitivos se dedican a dejarla llena de irregularidades en el momento de dirigirla. Por otra parte, y volviendo nuevamente a reflexionar en cómo la transportar, existen otros problemas aún no mencionados, y uno de ellos es este. Se supone que bastara poner sobre rodillos el meganito para poder transportarlo, pero inmediatamente. De todas las dificultades para hacerlo y que ya se han expuesto, queda una más. Recordemos que el meganito de Lugmariker pesa 350 toneladas, es decir, tanto como tres grandes locomotoras de vapor, pero como todos sabemos, las vías de ferrocarril se construyen sobre terraplenes con la suficiente solidez como para aguantar el peso de un ferrocarril sin que se enrude al suelo. Por lo tanto, para que un gran mejir viajara a su destino, no bastaba con que pudiera rodar sobre una base de troncos de árbol, cosa que dudamos, sino que el gran mejir debía rodar sobre el terreno absolutamente firme. Así que, si alguna vez se construyeron caminos para el viaje de las grandes piedras, estos caminos no podrían ser colones corrientes, sino de una firme esa tal que soportarían un peso de 350 mil kilos encima de ellos. Es decir, los primitivos tuvieron que construir calzadas tan resistentes como los terraplenes que soportan las locomotoras. Ahora bien, resulta lógico suponer que hace ocho mil años, junto a la pobreza técnica de la época, existiera un conocimiento tan profundo del suelo y del subsuelo como para que se supiera ciencia cierta sobre qué clase de camino podría caminar el mejir. O bien, hemos de pensar que las culturas primitivas fueron capaces de llevar a cabo obras de ingeriría tales como los terraplenes de los que ya hemos hablado. Y esto con el objeto de que el gran mejir pudiera transitar aquellas zonas del suelo blando sobre las que se viajarían las grandes piedras. Esto nos parece ilógico porque las construcciones de adecuadas calzadas para poder transportar los grandes movimientos megalíticos suponen tal cantidad de esfuerzo y trabajo que muy difícilmente podrían llegar a cabo las pequeñas sociedades primitivas que en el mejor de los casos fabricaban unos cuatros milas de seres humanos. A ese respecto, sería conveniente recordar también que la lucha por la supervivencia, es decir, cazar, pescar y construir habitaciones, les llevaba a nuestros antepasados casi la totalidad de su tiempo. Solo gracias al advenimiento de la máquina de vapor, fue posible que el hombre trabajase ocho horas. Antes de esto, y nos referimos escasamente a un siglo atrás, la jornada de trabajo era de trece a dieciséis horas, para la mínima sobrevivencia. ¿Cuántas horas debió de trabajar el hombre de hace ochenta siglos para cubrir sus necesidades? Enigmas aún sin resolver y juicios arqueológicos, que sean aceptados sin un razonamiento profundo, están aguardando que les demos por lo menos una segunda ojeada. El inigimio que plantean los grandes monumentos de piedra erigidos por nuestros antepasados se vuelve un más obscuro y trincado cuando observamos construcciones solamente elaboradas como la fortaleza de Sashawaman, la ciudad de Machu Picchu, o la pirámide de Egipto. Como fueran levantados y colocados en su lugar preciso en los dos millones de trescientos mil bloques de piedra que forman la gran pirámide. Como se las ingenierían los incas para transportar hasta un lugar completamente inaccesible las piedras que forman la famosa Machu Picchu. ¿Cuál fue en verdad la técnica utilizada para estas construcciones? ¿Hay acaso una teoría que explique satisfactoriamente todas las interrogantes del caso? Para buscar la respuesta a la pregunta cómo transportaron y colocaron en su lugar esas grandes piedras es muy simple. Lo hicieron mediante rodillos y terrazas elevadas. Pero como esa opinión oficial de la arqueología no nos convence por completo tratamos de investigar efectivamente la explicación arqueológica aclara las dudas que susciten los grandes mármoles de piedra. Echemos los últimos vistazos a la elección del gran Mengir de Locke Maria Kerr y hablamos sobre ella, los juicios finales. Se ha hablado en numerables ocasiones de que la cantera que proveyó de grandes piedras a los constructores de los dólmenes y Mengir generalmente se encontraba muy cerca del lugar en que se encuentra erigido el gran momento. Y ese ha sido precisamente uno de los argumentos utilizados para explicar en parte el enigma de Locke Maria Kerr. En efecto, los geólogos han encontrado rocas idénticas al Mengir en los yacimientos inmediatos. Cuando se les pregunta los habitantes de la región de donde se obtuvo la roca con la que se labró la enorme moneda de piedra contestan que cerca de Pontius, que es un lugar situado a varios kilómetros de Locke Maria Kerr. Lógicamente a quien habría de darle la razón no es a los campesinos, sino a los geólogos que son científicos especializados, pero... Lo curioso es que hay datos que nos permiten suponer que las tradicionan respecto a la procedencia de las piedras, así como los aspectos de los Mengires no son historiados por los campesinos. Si se le preguntaba a personas que habían vivido ahí durante toda su vida, ellos respondían que es lo que le había dicho su abuelo, y este es lo de su abuelo, y así sucesivamente hasta perderse en la noche de los tiempos. Pero ¿por qué era importante esa declaración de un niño campesino en la región? Por la sencilla razón, cuando se excavó en la base del dolme de Mandelnut, se encontró una losa inviolada, hacía por lo menos cinco mil años debajo de la cual había precisamente cenizas. Así pues, parece que la tradición oral de los campesinos merece ser tomada seriamente en cuenta, como lo demuestra el hecho de que ellos sabían sin conocerlo que el dolme de Mandelnut estaba relacionado con ceniza. Pero lo anterior es solo un simple ejemplo. Otro hecho que nos hace recapacitar en que la tradición regional no está tan equivocada respecto a sus dómenes y Mengires, es que desde la zona de Cornac, Francia, existe una gran reverencia a San Cornelio, quien es el santo patrón del ganado en la región. Existe una curiosa leyenda en torno al personaje, y que consiste en lo siguiente. La tradición dice que cuando San Cornelio era papa en Roma, unos soldados trataron de detenerlo, pero él logró escaparse, llevándose solamente su equipaje. Una noche, San Cornelio llegó a la cima del tómulo, que es un montecillo artificial con que en algunos pueblos antiguos se cubría una sepultura. Está ubicada en San Michael, y se encontraba perdido, frente a él, el mar, y detrás de él, el ejército que lo perseguían. En ese momento, San Cornelio se ocultó en la oreja de un buey, y transformó a los soldados, sus perseguidores, en alineaciones de piedra. Después de eso, hizo muchos milagros, logró que la avena madura apenas sembraba, y se convirtió en el protector de los bueyes. ¿Qué nos revela esa leyenda? ¿Acaso la verdadera vida del papa Cornelio que reinó del año 251 al 253? Pensamos que no, ya que no existe cita alguna en la historia de la iglesia que nos haga suponer que realmente ese papa protegiera a los bueyes, y que hubiese viajado a Carnac, e hiciera milagros. Sin embargo, la clave pudiera encontrarse si se recuerda que en sus primeros siglos de existencia, para ganar más adeptos, la iglesia hizo suyos algunos cultos y tradiciones paganas, ya que no podían luchar contra todos sus dioses que tenían ya establecidos, decidiendo adoptarlos en un sincretismo de la iglesia con sus rituales paganos. Por lo tanto, podríamos pensar que el nombre de San Cornelio está encubriendo el de alguna otra persona, unido al ciclo de recolección de cereales y el cuidado de los bueyes. Tal vez alguien que enseñó a los primitivos habitantes, métodos de lambranza, destembradía y utilización de bovinos. Y decimos esto porque resulta curioso que las alineaciones de mejillas de la zona estén colocadas unas justo en la dirección en que sale el sol durante el otoño, otras en la línea en que ese mismo astro aparece del 6 de mayo al 8 de agosto. Este fenómeno se conoce como hortos intermedios de verano. Otras alineaciones más señalan los hortos intermediados de invierno que se producen del 8 de noviembre y el 4 de enero. ¿Por qué esta precisión astronómica si realmente los mejillas fueron construidos por culturas primitivas? No se podría pensar que alguien más sabio que yo les indicó por medio de grandes piedras las fechas importantes para la preparación de labores agrícolas o para la recolección de frutos. Si aventuramos esta hipótesis es por el cual el arqueólogo Lerfelsic decidió excavar el túmulo de San Michael, aquel al que le llegó San Cornelio cuando era perseguido por los soldados romanos. Se encontró porque a través de galerías se llegaba a una cámara central en la que se encontraron una veintena de cofres de piedra en las que había usamentas de un hombre y muchos bueyes con la antigüedad de 5.000 a 9.000 años. De este hecho, deducimos, como lo dijimos con anterioridad, que las viejas leyendas tienen la oportunidad de recoger tradiciones que con un fondo de verdad la ciencia las ignora o es otorgado poca credibilidad. Si no hubiera un fondo de verdad en todas las historias que cuentan los nativos, ¿cómo es que tanto en el dolmen de Manud como en el túmulo de San Michael encontramos que la tradición vulgar y popular estaba íntimamente relacionado con lo que la ciencia encontraría después? Se habló de Manud relacionado con ceniza y ceniza fue lo que se encontró. Se habló del túmulo de San Michael y su relación con ciertos bueyes y con un hombre que tenía que ver con la reconexión agrícola. Y los arqueólogos encontraron el resto de un hombre y de muchos bueyes precisamente en ese túmulo. Pero aún faltaba descubrir lo más impactante. El famoso investigador y francés I. Michael se encontró con que en los dolmenes había un detalle por demás interesante. Como todo el mundo sabe, el dolmen es constituido por dos o más piedras verticales que soportan encima de ellas una o más luzes horizontales. Pues bien, al investigar estos dolmenes se encontró con un detalle del que no se había hablado. Y este detalle consiste en que entre una piedra horizontal y una vertical frecuentemente nos encontramos con pequeñas piedras no mayores de tamaño de un libro de bolsillo que sirven de apoyo para mantener el equilibrio de grandes losas que pesan decenas de toneladas. Lógicamente, si las calzas fueron puestas tan pequeñas como las que se han mencionado, debemos deducir de este hecho que las grandes piedras horizontales fueron soportadas sobre sus apoyos con una gran delicadeza, ya que, de no ser así, esas pequeñas calzas hubieran sido pulverizadas por la presión que ejercerían sobre ellas las doces de grapezo que descansan sobre las mencionadas calzas. Sin embargo, cuando esta peculiaridad fue comentada por Anne Michael, algunos especialistas oficiales del asunto de los dolmenes y de los mejires, el gran investigador en francés recibió una respuesta. Era que esto era porque lo más probable es que algún estudioso y restaurador de los monumentos megalíticos como Le Roussic levantarán las losas mal equilibradas y colocar en la pequeña caza a la que se alude para conservar el monumento en el mejor de los equilibrios. Sin embargo, cuando a esa explicación, Anne Michael adujo que había dolmenes, cuya parte superior estaba cubierta por piedras, tierra y formaciones vegetales que databan de siglos, y que, por lo tanto, es indiscutible que los especialistas, y entre ellos Le Roussic, no los hubieran podido restaurar. El estudioso francés recibió una tensa respuesta a su proposición de estudiar, de este punto de vista, los monumentos megalíticos. Es absurdo e imposible lo que se sugiere. No hay por qué estudiar de cerca los dolmenes. Pero pese a la negativa oficial con la que se enfrentó Anne Michael, quedó una pregunta de pie. ¿De qué manera lograron las culturas primitivas hacer descender las dosas horizontales con tal suavidad, que no llegaron a fracturar las pequeñas calzadas de las que ya se ha mencionado? Así pues, por todo y lo que hemos visto, las explicaciones dadas por la arqueología respecto a los dolmenes y mejires no soporta un análisis crítico. ¿Qué pensar entonces de las hipótesis aceptadas en la construcción de las pirámides, de los grandes monumentos peruanos como Saksa-Walman y de algún otro como las terrazas de Valver? Se ha hablado, por ejemplo, de que en las más grandes construcciones de la antigüedad, la pirámide de Egipto y los 2.300.000 bloques que la construyeron fueron colocadas en su lugar, no obstante que algunos pesan hasta 70 toneladas, mediante el socorrido y uso de rodillos y terraplenes. ¿Esto será verdad? Para contestarnos, recordemos que la pirámide mide una altura de 139 metros y que necesariamente el terraplén que se construyó para llevar allí los grandes bloques de piedra debió tener una altura mínima, digamos, de 130 metros, considerando después que la inclinación de ese terraplén que facilitará la operación de transporte de las piedras fuera de 7 grados, ¿cuál sería entonces el resultado con el que nos encontraríamos? Simple y sencillamente que esa calzada o terraplén de ninguna extensión de casa en kilómetro. ¿Y esto no resulta absurdo? Por supuesto que sí. Pues al lado de un monstruoso esfuerzo para construir ese terraplén, la gran pirámide sería un juego de niños. Y ahora vemos otro aspecto de la construcción tratando de explicar la manera como los egipcios se provieron de la mano de obra que demanda la colocosal obra. Se dice que fueron utilizados cientos de miles de esclavos. ¿Cientos de miles de esclavos? ¿Quién realizaba entonces las labores agrícolas y de pastoreo? ¿Se dejaron entonces grandes extensiones de tierra sin trabajar para dedicar a los trabajadores de ella a la erección de la pirámide? No resulta, y si no había suficiente cantidad de granos y comida con los que se alimentaban tantos miles de trabajadores, en donde quedaron las monstruosas instalaciones para darles albergue en la seracanía de la pirámide. No resulta lógico la economía egipcia, ya que hubiera sufrido una grave crisis, hubiera escaseado la comida, la mano de obra, etc. Para dar casa y comida a 100.000 hombres, habría que construir una gran ciudad. ¿Dónde está esta si es que se construyó? Finalmente, reflexionemos en que la unión de los bloques de la gran pirámide es tan precisa que no encaja en ella una hoja de afeitar. Y ese perfectísimo ajuste lo encontraremos también tanto en algunas de las construcciones de la ciudad en Cusco, como en la fortaleza de Saksahuaman, en Machu Picchu, en Uyenta y Tambo, Tampo Machay y Huayna Pichu, lugares, todos situados en el Perú. Como ellos preguntamos que se logró tal perfección técnica. ¿Acaso estos ajustes no estén demostrando que las piedras fueron colocadas, al igual que en los órdenes, con una enorme suavidad y precisión exactamente en su sitio? Creemos muy difícil, por lo tanto, que el uso de polas primitivas se haya permitido el preciso acomodamiento de los enormes trozos de piedra. Y lógicamente, no logres una gran precisión en el acomodamiento de cada bloque petro. Las más mínimas oscilaciones o el más pequeño roce de las paredes entre sí, ocasionarían roturas en los ángulos de las piedras. ¿Cuál fue la técnica utilizada? ¿Cuál fue la técnica utilizada para estas construcciones? No tenemos, nadie la tiene, una explicación que satisfaja todas las interrogantes del caso. Y la confusión que las producen los movimientos mecaníticos aumenta cuando se toma un ferro parril que va desde la ciudad de Epusco a la de Machu Picchu, ya que, al voltear el río Urbamba que cubre en la falda de gigantescas montañas, nos encontramos con que grandes piedras han rodado de la montaña hasta el mismo lecho del río, pero muchas de esas piedras no son irregulares en su forma, como todas las piedras que se desprenden de las montañas, sino que son de formas absolutamente regulares. Unas cúbicas, otras en forma de paralelepipiedaut. Pudiera pensarse que dichas piedras tan simétricamente labradas rosa en signo del resultado de las viejas culturas peruanas, que hubieran utilizado las grandes ropas desprendidas de la montaña y las hubieran tallado posteriormente. Pero esa hipótesis no puede sostenerse si alza aún a la vista y mire la montaña y las paredes de la ropa. Ahora, comenzamos a ver huellas de cortes perfectamente regulares, unos en forma de triágulos equiláteros, otros en forma cuadrado. ¿Podemos pensar que esos cortes fueron producidos por fracturas naturales de la ropa? Por supuesto que no. Porque como lo sabemos, en la naturaleza no se dan formas totalmente rectas. Por otra parte, resulta curioso observar que dentro de las montañas se ven los cortes regulares, ya que sólo aparecen precisamente en la falda de la protaña, en los lugares en los que se encuentran los grandes cubos o paralelepípedos. Y lo que complica aún más la cosa es que encontramos esas huellas de cortes geométricos en las montañas, y los cubos o paralelepípedos de piedra en las mediaciones de lugares con construcciones meleganíticas como la fortaleza de Olantaytambo, Machu Picchu y Guayla Picchu. Estas huellas nos permiten suponer que fue la montaña misma la que sirvió de cantera para obtener las grandes piedras necesarias en las construcciones meleganíticas. Pero, ¿qué clase de técnicas se necesita para recortar en la montaña grandes tríngulos y cuadrados de 6 o más metros de lado, con una limpieza y perfección notable como si la montaña fuera de mantequilla? Pero, tal vez lo más interesante sea preguntarnos cómo se lograron hacer los cortes de la cara trasera con una parejura tal que la superficie es casi tan lisa como una bola de billar. Otro detalle sorprendente e inexplicable es que en algunas montañas cuyas paredes caen casi a plomo, encontramos practicados perfectos cortes geométricos a una altura de 100 o 150 metros sobre el nivel del suelo. ¿Cómo se logró llegar a esa altura y hacer el corte sin nada en que apoyar los pies? ¿Qué clase de técnica primitiva permitió a nuestros antepasados realizar ensañas que ahora en pleno siglo XXI y con nuestras extraordinarias técnicas no podemos intentar siquiera? Quisiéramos arriesgar una explicación, pero resulta muy difícil esclarecer el enigma de los dolmenes, los menjires y las grandes construcciones mecaníticas, sobre todo si tomamos en cuenta que las grandes rosas que forman la terraza de Barbeck pesan 2.000 toneladas. Ya hemos hablado de la imposibilidad técnica de mover hace 8.000 años un dolmen de 350.000 kilos. Pensemos ahora en las dificultades que se presentarían con una piedra que pesara 2.000.000 de kilos. Pero aquí no acaban las interrogantes. Si bien es cierto que en el caso de algunos dolmenes, los arqueólogos afirman que las rocas fueron obtenidas en yacimientos cercanos al hogar de erección del momento. ¿Cómo nos explicamos que en Stonehenge piedras de un peso promedio de 450 toneladas a juicio de los jerogos provengan cuando menos de un lugar situado a 40 kilómetros y que piedras de otro tipo, también usadas en Stonehenge, encuentren su yacimiento a 400 kilómetros en línea recta y al otro lado de un brazo de mar? ¿Quién hizo estos potentosos trabajos? ¿Qué técnica maravillosa está perdida para el hombre moderno? ¿Cómo explicarnos el milagro de esos grandes monumentos de la antigüedad si las piedras pudieran hablar y no nosotros?